Muy querida comunidad de nuestro Colegio Albernia, hoy el Evangelio nos presenta las bienaventuranzas. Teniendo presente, primero, que todos nosotros somos bienaventurados, es decir, bendecidos de Dios. Primero, porque tenemos nuestra vida. Segundo, porque tenemos nuestra fe. Y tercero, porque en medio de todas las dificultades, todos los días Dios nos da una nueva oportunidad para ser mejores. Por eso Jesús dice en el Evangelio, bienaventurados los pobres, es decir, los que necesitan algo. Bienaventurados los que ansían justicia, porque necesitan algo. No nos olvidemos que cuando tenemos necesidades, es donde muchas veces podemos descubrir más la presencia de Dios, porque ese es el momento claro, el momento crucial de nuestra vida, donde nuestro espíritu y nuestro corazón se abre y nos damos cuenta que sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Que Dios acompañe hoy nuestra jornada, nuestra vida y que cada momento que tengamos a lo largo de ella sea un tiempo de bendición, de alegría y de agradecimiento. Que el Señor nos acompañe siempre, que así sea.